Hola chicos, como sabéis me quedo pendiente un videito de los secretos de esta calle Así que vamos con los secretitos Aquí chicos tenemos a un señor, está triste el pobre Sí chicos, mi mujer me dice que tenía este ramo Y yo no tengo dinero para comprárselo Bueno señor, no se preocupe, vamos por aquí Hola señor, me da esas flores Oh, hola hermosa dama Claro, como le darle un ramo de flor a otra flor Ah, mucho hablar, mucho hablar Hola, aquí tiene De verdad, muchas gracias, aquí tiene su recompensa No es mucho, pero es lo que tiene Gracias Con esta llave lo que vamos a hacer Abrir esta de aquí, ¿vale? Tres, dos, tres, pum Y la llave hay que guardarla ¡Ay! Le doy sin querer, pero ¡guau! ¡Cómo mola! Chicos, es un patinete ¿Y qué tenemos que hacer con este patinete? Pues lo descubrimos haciendo así A este hay que pulsarle ¡Hala! ¿Qué dices? Para eso tengo que distraer a la policía Policía, eh... Está robando un ramo de flores Para mi mujer ¿Qué? ¡Eh, señor! ¡Alte ahí! ¡Está detenido! ¿Pero por qué? Listo Señora, allí venden ramo de flores gratis ¡Gratis a la bestia! ¡Muchas gracias! ¡Eh, señora! ¡Que no son gratis! ¡Listo! Ahora sí ya estoy libre de gente Así que voy a hacer esa travesura Vamos a dejar la llave por aquí Nos vamos a colocar en el patín, chicos ¡Deseame suerte de no caer! ¡Y tres, dos, uno! ¡Woo! ¡Ay! ¡Uy! Me he hecho daño Bueno, no pasa nada ¡Woo! ¡Cómo mola! Voy a hacer esto ¡Bumbas! ¡Buscar! ¡Nadie es tan buena como yo! ¡Ja, ja! Pero bueno, chicos Este secrequitito me encantaba Así que vamos a dejar Estas cositas aquí menos la llave Para que otra gente lo pueda intentar Ahora, chicos Os voy a enseñar La nueva actualización de la calle ¡Pero en la playa! ¿Pero a que salgo? ¡Ay, por Dios! ¡Hola, chicos! Y me he traído la llave Porque es necesaria Porque también voy a hacer Los secretitos ¡Oh! ¿Me da una chocolatina? ¡Ah, gracias! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Chocolatina! ¡Fanta! ¡De sandía y de sabores! ¡Chocolatina crujiente! ¡Heladito fresquito para el venarito! Señor, ya no estamos en verano Los niños ya están empezando el colegio Y yo también ¡Ah, bueno! ¡Veranito otoñal! ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡Wow! ¡Me encanta la decoración! ¡Con florecitas y todo! ¡Me encanta! ¡Es hueca! Bueno, por aquí, chicos Mirad, tenemos bananas A ver, voy a probar ¡Mmm! Como sabéis, antes Las bananas No se podían Sacar Pero ahora sí que se pueden ¡Me encanta! Bueno, por aquí tenemos un mirador Chicos, me ha molado Pero un montonazo Mirad, ¿eh? Si yo me pongo aquí Mirad ¡Sal un delfín! ¡A qué bola! Y aquí es otra emoción Mira, estoy como súper contenta Y si lo hacemos de noche Cuando le damos esta emoción Cuando salga el delfín ¡Salen estrellas fugaces! ¡A qué mola! Este mirador es lo que más me ha gustado Por aquí tenemos un secretito Que ahora mismo lo voy a hacer Vamos a mirar la otra parte Como veis por aquí ¡Vamos a tener autobús! ¡Me voy a volver loca cuando lo tengamos! Por aquí tenemos esta parte Que es un poco más chiquitina Que esto es para Pues comprar cosas en... ¿Allí? ¡Ey, trásela! ¡Ah! Y eso sí ¿Os gusta mi outfit? Un señor dormido Nada interesante Normal en Avatar World Y bueno chicos Vamos a empezar Con los secretitos Vamos a ir por aquí Vamos a hacerlo así Nada más hay que pasarlo ¡Y listo! Tenemos Cuerda Que ahora os digo para qué es Y flores nuevas rosas Chicos ¡Rosas! O sea, para llevarnos a nuestra casa Y hacer flores rosas ¡Ah! Bueno Ya os voy a decir qué hacer con esto Y después al final Vamos a mi casa Y plantamos rositas ¡Wow! ¡Me encanta la visera que tiene! Nada Me queda mejor mi corona De... De... De reino Bueno Ahora vamos a venir por aquí Y... Vamos a abrir aquí ¡Y tarán! Tenemos otra cuerda Nada de importante ¿Vale? Y este... Este pasaporte Y otra cuerda Y os voy a enseñar Que se puede hacer Con las cuerdas Que a mí Me ha encantado ¿Vale? Vamos A coger una cuerda Y chicos ¡Podemos hacer pendientes! O sea Estoy totalmente Súper feliz Y mirad Que bonito me queda Bueno Con mi outfit No queda tan bien Pero con esta señora Seguro que sí A ver ¡Ay! Sí Me encanta Muchas gracias Gracias a ti Pero yo me quedo con mis pendientes Sí, sí Pero muchas gracias Por los aretitos Que me quedan hermosos Viendo cosas Viendo cosas Aquí tiene unos aretes ¡Qué majo eres! Muchas gracias De nada Bueno Ahora este pasaporte Lo vamos a abrir Y como veis chicos Tiene como una forma de chica Que yo creo que he visto Así que vamos a entrar Y yo creo que aquí Sí Chicos Es esta chica de aquí Uy Pero este mapa Es muy difícil Hombre Este mapa Está muy raro ¿Pues dónde se va? Hola señora ¿Qué quiere usted? Que me quedo perdida Si te digo la verdad Te vengo a ayudar Mira Aquí tienes tu pasaporte Que lo he encontrado Toma ¡Hola bestia! Muchas gracias Toma un regalinchi ¡Wow! Chicos Es para poder nadar en el mar Muchas gracias De nada Si tú eres la que me ha dicho el camino Ah Quiero por aquí Es que tengo que volver a mi casa Hola señora Aquí tiene el pasaporte Ay Este no es No me va Tiene que sacar su billete No lo tengo ¡Agui! Y ahora chicos Os voy a enseñar un secreto Que no había dicho En uno de mis videos Que es abrir esta maleta Vamos a abrir esa plantita Y tará Por aquí tenemos A ver si la puedo sacar Ahí Abrimos Tará Nos da estas super gafotas Y este super sombrero Que me encantó Y una tablet nueva Con un diseño de piña Precioso chicos O sea es super bonito Las gafas son super estetic Me han encantado La verdad Y esta maleta Como no había dicho Esta secretita Pues ya lo tenéis Bueno Y estas son unas gafas de buceo Y unas control flash Me encanta chicos Ya veo videos con esta ropa Ahora chicos Cojo las flores Y me voy a mi casa Y ahora Acompañadme a plantar Esta super platita Bueno Voy a colocar por aquí Una sermillita Aquí Y aquí Listo Ahora voy a coger La super La super regadera Que tiene que estar por aquí Por allá Por allá Y tiene que estar por aquí Donde está Aquí Vamos a regar ¡Wow! Que super flores Pensaba que iba a ser más grande Pero me encanta Guida Para esta plantita Va a ser perfecto A ver Señorita agua ¡Me encantaron! Aquí están super chanchos Chicos Y bueno Desde aquí Despido este video Espero que se haya encantado Este video Tanto como a mi Suscribiros Darle like Y darle a la campanita Para que cuando Erika Suba un video nuevo Os notifique Psique Y me voy a dar un chapuzón Que hace mucho calor Agur Que gusto ¡No! 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 % ¡No! ¡No!